Señora ministra, desde luego a mí no me cabe la menor duda de que las Fuerzas Armadas en muchísimas operaciones internacionales hacen un trabajo extraordinario. Y desde aquí me uno a esa felicitación extraordinario en defensa de la paz, de la libertad y de los derechos. Pero claro, cada caso concreto necesita un diagnóstico diferente y riguroso. Hablaba seguridad interna y externa. Y claro, yo le voy a dar un dato, ¿no? La seguridad interna de nuestro país, que la tienen, que corresponde a la Policía Nacional y la Guardia Civil, en los últimos años se han perdido 20.000 agentes, 10.000 policías y 10.000 guardias civiles. Claro, es decir, como consecuencia de esos recortes que tenemos a policías y a guardias civiles sin chalecos, antibalas, en una situación de alerta 4, ¿no? Pero es que además usted se ha quedado corta en el relato. Es decir, no estamos hablando de un caso concreto del año 2014. Nos tenemos que retrotraer al año 2003, porque fue allí… Es decir, lo que tenemos hoy es la consecuencia de lo que pasó en la guerra de Irak. Es decir, y tendríamos que preguntarnos si 13 años después ha servido para algo o está sirviendo o vamos en el camino correcto de lo que estamos haciendo. ¿Es Irak hoy un país más seguro y más estable? ¿Es Oriente Medio una zona más estable y más segura? Desde luego, en esta operación, que además inicialmente se preveía que durase seis meses con 300 efectivos, llevan dos años, y hoy se viene aquí a pedir autorización para alargarla en el tiempo y en los efectivos. Yo me pregunto si realmente es lo correcto, si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que nuestro grupo creemos que algo está fallando y que no estamos haciendo las cosas bien. Mire, para que la Guardia Civil vaya a ir a formar a policías, eso se puede hacer aquí en España. Se trae un contingente de policías iraquíes, se forman aquí y a militares también. Es decir, no hace falta llevar a 300 policías. Se puede hacer aquí en España. Si esa fuera la solución, estaríamos encantados, si esa fuera la solución. Pero claro, tenemos que ir más lejos, ¿no? Es decir, podemos atraer a nuestro país, como le digo a la policía, pero mire, no solo eso. No se están haciendo las cosas de forma correcta, porque además no se argumentan las necesidades de esta nueva operación. Es decir, nuevas necesidades. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades? En un documento que no viene acompañado de una memoria económica y, además, no hablo de dinero. Hablo de falta de opacidad y de transparencia, porque no hay que escatimar en gastar dinero cuando se habla de la seguridad de todos los ciudadanos españoles y de colaborar con el resto del mundo. No hay que escatimar, ¿no? Pero claro, en el punto 6 de este documento, además, habla de que la ministra podrá autorizar ajustes necesarios. Es decir, ¿eso qué es? Un cheque en blanco. Es decir, usted viene aquí, le autorizamos y ya no tiene por qué venir más, porque si usted quiere realizar algún cambio dentro de esa operación, no tiene que venir aquí a hacerlo. Eso viene en el punto 6 de ese documento que usted nos ha mandado, que el Gobierno nos ha mandado, ¿no? Mire, nosotros tenemos propuestas. No venimos solamente aquí a decir que no. Tenemos propuestas. Es esencial, lo primero, un diagnóstico riguroso sobre lo que está pasando en Irak. Desde luego, si ustedes lo tienen, a nosotros no nos ha llegado ese informe riguroso. Hay que estudiar caso por caso. Y en este caso, que nos atañe, le insisto, no está necesariamente argumentado. Hay que reforzar la sociedad civil en estos países. Hay que cortar la vía de financiación del DAES. ¿Qué se ha hecho sobre eso? Hay que cortar el abastecimiento de las armas al DAES. ¿Qué se está haciendo sobre eso? Proteger a los refugiados. Acabar con las mafias que trafican con seres humanos. Es decir, todos estamos en contra del terrorismo. En todo caso, algunos pensamos que no se está haciendo lo correcto, lo adecuado y que trece años después Irak están en una situación peor que la de hace trece años, pero incluso los países de alrededores. Por tanto, nosotros vamos a votar que no, porque desde luego esta para nosotros no es la solución. Muchas gracias.